Que me importa mujer de tu vida que tus besos a otro hombre le den No te olvides que yo fui el primero que goce de tu amor y placer Nunca digas que yo fui tu amante ni siquiera te acuerdes de mi Ni siquiera pronuncié mi nombre para siempre me olvido de ti Anda vente mujer de mi lado puedes irte mujer traicionera Ya te hiciste mujer de la calle ya te hiciste como una cualquiera De tu clase mujer hay muy pocas ya perdiste vergüenza y honor Vete pues a las casas de vicio y regala caricia y amor